Allahumma salli wa sallim ala rasul wa alin nabi al-azim a todos los musulmanes del mundo y en especial a los seguidores de al-ulbayt por conmemorarse otro año más el nacimiento del octavo de los imames de al-ulbayt la octava luz en el firmamento del imamato, o sea el imam Ali ibn Musa al-radam con el sea la paz el imam fue hijo del séptimo de los imames de al-ulbayt, el imam Musa al-qaz con el sea la paz y su madre fue una mujer del norte de África de la zona de Nubia donde queda Nubia, Nubia es lo que hoy sería Sudán, abajo de Egipto y bueno, la historia acerca de cómo llegó su madre y muchos otros aspectos que existen en el hecho de que sea la madre del imam son realmente muy importantes, pero ameritan una charla aparte nació el día, el imam Ali ibn Musa al-radam nació el día 11 del mes de Zulkada del onceavo mes de la ejira del mes de Zulkada en el año 148 de la ejira es de hacer notar que su condición de imam es algo que fue señalado por su propio padre, el imam Musa al-qaz por su abuelo, el imam Jafar S.A.W. y también incluso por el mismo profeta del Islam en narraciones donde menciona a todos los imames de al-ulbayt con todos ellos sea la paz esto lo vemos en narraciones como la siguiente por ejemplo aquella donde el imam Musa al-Qaz o sea el padre del imam Ali ibn R.A.W. menciona que su padre el imam Jafar S.A.W. le dijo más de una vez El sabio de la familia de Muhammad está en tu espinazo o sea va a surgir de ti ojalá yo lo llegara a ver este es de hacer notar que el imam Jafar S.A.W. murió en el mismo año en que nació el imam Ali ibn Musa al-Qaz en el año 148 de la ejira Se transmite también de uno de los compañeros del imam Ja'far S.A., Yazid ibn Suleyid, que dijo, con la llama'a ton'inna Abi Abdullah, estábamos un grupo junto al imam Ja'far S.A., Abi Abdullah ibn Muhammad S.A. y le dijimos, nosotros somos de aquellos que creen en vuestro imamato, y en vuestra wilaya, en vuestra supremacía, en vuestra jefatura, autoridad, y ciertamente que la muerte es algo que es seguro para todos los siervos de Dios, si es que llega a suceder aquello que no deseamos. ¿A quién le corresponde el asunto? ¿Quién tiene la autoridad después de ti? Dijo el imam Ja'far S.A., el secto de los imames, estos son mis hijos, dijo, y señaló, esta es mi descendencia, y señaló a sus hijos, y este es el señor de todos ellos, y señaló al imam Musa al-Kazim, a.s. Fihil ilm, él tiene conocimiento, wal-hikam, y las sabidurías, wal-hukum, el juicio, wal-faham, la comprensión, wal-sahaa, la generosidad, wal-ma'arifah, el conocimiento, fi-ma-yahtayun nasu ilaih, en todo aquello que necesitan la gente. fi-ma-khtalafu, fi-amridinihim, en todo aquello en lo cual puedan llegar a discordar en los asuntos de su religión. wa-fi-hi-hosnul-hulq, tiene la buena moral, la virtud, el buen carácter. wa-fi-hi-hosnul-jiwar, tiene la buena vecindad. wa-hu-wa-babu min-abu-abillah, él es una de las puertas de Dios, a.s.a.wajal, imponente y majestoso sea. thum-ma-kal, luego llegó a decir, wa-fi-hi-ukhara, y tengo algo más para decirles. jairun min-dalik, mucho mejor que esto. kulli, mucho mejor que todo esto. kalla, yukhri, yukhriyullahu minhun, Dios extraerá de él, sacará de él, gawthu hadihil-umma, quien será gawthu hadihil-umma, el auxilio para esta comunidad. y de esta manera, nos dice el imam, que su hijo, el imam Musal Qasem, será imam, y el hijo de su hijo, será también el imam, como ya lo había mencionado también el mismo imam, Musal Qasem. Y en cuanto a aquella narración en la cual el mismo profeta del Islam menciona al imamato, el imam Ali Arruda, a.s.a., es un dua, es una súplica, en la cual menciona a todos los imames de Ahlul Bey. Arruda, ¿por qué es llamado Arruda? Ali ben Musa, es Ali, hijo de Musa. Uno de sus apelativos, el más famoso, es Arruda. Arruda es el que es complaciente, o deja complacido a otro. En este caso, es dejar complacido a Dios en los cielos, y deja complacido a las criaturas en la tierra. Dijo su hijo, el hijo del imam, a.s.a., el imam, al-yawthu hadihil-umma, a.s.a., dijo, Fue llamado Arruda, el complaciente, puesto que Dios, glorificado sea, lo llamó Arruda, lo llamó el complaciente en sus cielos. Puesto que él estaba la complacencia de Dios con él en sus cielos. Y también es una complacencia para su mensajero. Y a los imames que vinieron después de él, del mensajero, en su tierra. Solía decir, dijo, o dijo el imam, el Qajim, a.s., el padre del imam, a.s., ya Arruda, siendo ya niño, siendo todavía un niño, el imam, a.s.a., vino Arruda, siendo todavía pequeño, ya Arruda, vino Arruda y se fue a Arruda. Y era su mismo padre quien ya lo llamaba de esta manera. Respecto a su madre, fue mencionado que su nombre era Tukton, su nombre original, y fue llamada por el imam, al-Qajim, a.s., por su esposo, el imam, al-Qajim, a.s., como Al-Tahira. Y se han mencionado también otros nombres para ella. Era de las mejores mujeres en cuanto a desapego de lo mundano, piedad, corrección, rectitud, adoración a Dios, etc. Entre las particularidades del imam, al-Qajim, bueno, todas las particulares de perfección, las particularidades de perfección que tienen todos, las tenían todos los imames de Anulbeid, pero por las necesidades, el contexto histórico, muchas veces vemos que sobresalía más algún aspecto en uno de los imames que en otro. Más que el hecho de sobresalir era que para la gente era más manifiesto, más notorio un aspecto que otro. De la misma manera en que es conocido el imam Jafar Sade, a.s., por el hecho de que en su tiempo fue que se conoció la legislación de Anulbeid, la legislación del profeta, del imam Ali, de todos sus padres, sus ancestros, es que fue conocida la legislación de la escuela de Anulbeid como Ja'fari, siendo que no es algo que él inventó, sino que fue en su época que fue conocida. De la misma manera también el imam Jusayn, a.s., es conocido como el shahid, el mártir, cuando todos los imames de Anulbeid, todos los imames de Anulbeid fallecieron siendo martirizados. E incluso las narraciones nos indicarían que el último de los imames de Anulbeid, el imam Al-Hujja, la prueba de Dios sobre la tierra, que Dios apresure su manifestación, también finalmente será martirizado. Pero es el imam Jusayn, al que llamamos como el shahid. El imam Rada, al que fue conocido por muchas particularidades, una de las principales fue el conocimiento. El conocimiento por las funciones que le tocó realizar, incluso en vida de su padre. Recordemos que su padre, el imam Musa Ben Jafar, estuvo 14 años encarcelado, siendo imam. El califa tirano de su época, Harun al-Rashid, que Dios que Dios lo maldiga, le tenía tanto miedo de la jeiva, el porte espiritual del imam y el reconocimiento que tenía entre la gente, que lo hizo encarcelar en diferentes periodos. Y es, y en esos periodos era el hijo del imam Musa al-Kasim, el imam Ali Rada, con ambos hacia la paz, quien se encargaba de los asuntos, o a quien dirigía, o a quien dirigió el imam a sus seguidores para que le hagan preguntas y para que se ocupe de sus funciones. De la misma manera, después del martirio del imam Musa al-Kasim, el imam al-Salam, en las cárceles de Harun al-Rashid, y llegar a la función o a ocupar ya el imam ato en la escuela de Harun al-Bait, estuvo prácticamente diez años en la ciudad de Medina enseñando. Y es por eso que la mayor parte de los conocimientos que se encuentran en los libros de la escuela del shismo, de la escuela de Harun al-Bait, refieren hadices de todos, si bien se refieren hadices de todos los imames, hay cuatro imames en particular que por el contexto histórico que vivieron tuvieron más oportunidad de enseñar a los demás, uno siendo uno de ellos el imam al-Bait, Taleb, también el imam Mohammed al-Bakir, el imam Ja'far Sadiq, y también el imam Ali al-Rodak. Fueron ellos quienes por diferentes circunstancias tuvieron la oportunidad de divulgar abiertamente el conocimiento de la escuela de Harun al-Bait y la mayoría de los libros nos refieren hadices, nos refieren a ellos hadices en las diferentes materias, la explicación del Sábado del Corán, teología, jurisprudencia, cuestiones de ética, cuestiones relacionadas a los hadices, al Corán, principios de jurisprudencia, etcétera. Y es por eso que una de las principales particularidades del imam Ali Ben-Muzarrada, el octavo de los imames, fue el conocimiento. Fueron conocidas también muchos de sus debates, debates que el califa de la época al-Mahmúm, también otro tirano, más astuto, inteligente que su padre o que su hermano, dispuso que el imam Ali Ben-Muzarrada pueda su sucesor al trono. Bueno, esto también tiene una historia aparte, el imam Ali Ben-Muzarrada se negó y después fue amenazado de muerte, hasta que finalmente aceptó con la condición de no dar ninguna orden, ni designar a nadie, ni sacar a nadie de su puesto, ni resolver ningún asunto. Y al-Mahmúm, porque quería ganarse la cercanía del imam para acallar muchas revoluciones que se estaban dando en diferentes partes del Imperio Islámico, precisamente revoluciones que eran comandadas o dirigidas o propiciadas por descendientes de Ali Ben-Avitarev, los Alidas o Al-Auín, fue que quiso acercar a la persona del imam para de alguna manera acallar esas revueltas. Estando ya en ese puesto, en los últimos cinco años de su vida, vivió muchas situaciones el imam Ali Ben-Muzarrudá, en la cual el mismo Ma'mun, si bien lo quería tener cerca, también quería desprestigiarlo. Y es por eso que realizó muchas veces debates entre las personas más sabias de la época, por ejemplo, las personas más sabias de los territorios islámicos, de entre los judíos, los cristianos, incluso provenientes de otras zonas, otros imperios, eran invitados para participar en esos debates, también los sabios de los orastrianos, sabios hindúes, también ateos, sabios de otras escuelas del islam, tratando de que en todos esos debates por lo menos alguna vez viera trastabillar al imam, cosa que no solamente no ocurrió nunca, sino todo lo contrario, algunos de estos sabios, como el sabio de los sabeos, se hicieron musulmanes en esos debates. Hay muchas cosas para hablar del imam Ali ibn Musarred alayhi salam, nos vamos a contentar con esto que hemos mencionado de él, vamos a mencionar al final únicamente cuestiones relacionadas a su moral, eran todos los imames al-bayt alayhi salam, uno de los aspectos fundamentales que tenían fue promover la virtud y las virtudes ya no solo islámicas, sino virtudes humanas, porque realmente la cuestión de las virtudes es universal. Dijo el imam Ali ibn Musarred alayhi salam, la adoración no está en lo numeroso de los rezos y ayunos, sino en lo profuso de la reflexión en lo relacionado de Dios. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, cada hadice es para analizar, cuando dice que la adoración no está en lo numeroso de los rezos y ayunos, sino en lo profuso de la reflexión, no significa que está negando que se deba rezar, sino que está diciendo que la verdadera adoración, esa adoración que es aceptada, o mucho más que una adoración formal o aparente, es esta adoración donde existe reflexión, con lo cual no invalida para nada lo que es la sharia o la islámica de que se debe realizar el rezo, digo porque hay muchos que pueden leer este hadith y atacar a los shiitas de que están hablando de que no debe haber un rezo, lo mismo pasa con el hajj o la peregrinación, el ayuno y otras obligaciones en el islam donde realmente el verdadero ayuno o el verdadero la verdadera peregrinación la verdadera limosna que se da en el camino de Dios es la que se riza de tal o cual manera lo cual no significa que se esté invalidando dijo el imán alí alí quien se evalúa a sí mismo gana y quien es negligente consigo mismo pierde hay que evaluarse a uno mismo para ver realmente que estamos haciendo con nuestras vidas y no ser negligentes al respecto vemos que esto es algo que no solamente es para que se aprovechen los seguidores de el beid no es algo que solamente pueden aprovecharse los musulmanes todo ser humano puede aprovecharse de este tipo de este tipo de consejos dijo también el imán Roda alí 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 quien no agradece al que otorga de entre las criaturas no agradece a Dios imponente y majestuoso una persona agradecida una persona que no agradece a alguien que le hace un favor aun cuando sea una criatura está siendo desagradecido con Dios son precisamente esperamos de Dios todopoderoso que podamos llegar a a a vivir en carne propia todas todas estas enseñanzas poder practicarlas y poder de esta manera ser mejores personas que es precisamente el mensaje de los imames de As-Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fatimatv.es si todavía no son miembros de Fatima TV les explicaré como hacerlo la mejor forma es a través de whatsapp agrega a los contactos de tu celular el número de Fatima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía nuestro número es más 54 938 15 39 07 37 37 37 37 Gracias por ver el video